Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver a continuación el nuevo trailer de la nueva temporada 5 de Formula 1 Try to Survive, o sea la serie de la Fórmula 1 de Netflix y bueno y además bueno no he visto mucho esta serie pero quiero ver esta temporada 5 de Formula 1 Try to Survive de Netflix precisamente y bueno así que espero que esté bastante interesante esta nueva temporada de Formula 1 Try to Survive en su temporada número 5 y bueno como fanático de la Fórmula 1 estoy esperando con ansia poder estrenarla de hecho se estrenará según dice acá el 24 de febrero o sea el próximo mes y bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver el trailer de la nueva temporada 5 de Formula 1 Try to Survive Bueno ese ha sido precisamente el trailer de Formula 1 Try to Survive de la temporada 5 y bueno y con esto me despido, adiós, como y fuera, chao